Salgan chicos para que se tomen afuera, salgan para que se tomen afuera, salgan para que se tomen. Salgan chicos para que se tomen afuera, salgan para que se tomen afuera, salgan para que se tomen afuera. Salgan chicos para que se tomen afuera, salgan para que se tomen afuera, salgan para que se tomen afuera.